Jackson, Alexander y César Velásquez, ambos de nacionalidad venezolana, habrían maniatado y atacado con un cuchillo a un subito peruano, todo ello en el interior de un alojamiento ubicado en la Avenida América de La Paz, la víctima como los venezolanos agresores estaban hospedados en el lugar. Estos le habrían robado dos celulares y mil bolivianos. La fuerza especial la lucha contra el crimen a través del grupo DASI captura a los agresores. Un súbdito peruano habría sido víctima en primera instancia de una agresión física y una lesión provocada por un arma consoportante desde que se inician las investigaciones para dar con el paradero de los probables autores. La referencia que existía era que se trataba de dos súbditos de nacionalidad venezolana. Los venezolanos tenían en su poder un gran cuchillo para cometer este tipo de hechos. Un súbdito peruano acude al DASI para pedir auxilio toda vez de que manifieste haber sido objeto de zoa grabado por parte de un antisocial que emplea de un arma de fuego y habiéndolo maniatado de pies y manos, le sustrae dos celulares, le sustrae 250 soles, mil bolivianos y un par de seres con un cargador de celular. Esta persona logra zafarse de las cuerdas que lo sujetaban, viene a la FLCC, sienta la denuncia, el DASI a partir de ese momento inicia las operaciones de búsqueda y localización toda vez de que solamente teníamos un nombre de este antisocial. recorremos los lugares donde es visto por última vez y logramos dar con su ubicación en un hospedaje, en un alojamiento que de manera irregular ha hospedado no solamente este antisocial sino en compañía de él a otro que no tenía ningún tipo de identidad. Al momento de la aprehensión que ha sido a la una de la mañana, hemos logrado colectar el arma blanca, punzo cortante, que ha sido utilizada para perpetrar el hecho delictivo. Los dos venezolanos serían cautelados en las siguientes horas por el delito de robo agravado. La víctima se halla en el hospital de clínicas.